Mandar no significa ser bueno, muchas personas ahí piensan que solamente siendo dictadores ya son líderes y ya sacamos su negocio adelante, como dicen los mexicanos a los putazos y eso es completamente falso, ojo tienes que generar un ambiente bonito, un ambiente bueno, un ambiente positivo, un ambiente agradable, estamos listos para ser uno de los nuevos líderes y ser buenos líderes lo hemos dicho en todas las conferencias y en todos los cursos y por eso es el título de toda esta serie de conferencias y es en la construcción de las empresas del futuro, porque es que aquí si has estado juicioso y nos has seguido en todas las conferencias, has visto todo nuestro canal en YouTube, has visto todo nuestro blog, en fin, has visto todo, vas a encontrar la respuesta a muchos de los interrogantes es lógico que nos pueden faltar muchos temas, porque estamos en el proceso de poderte entregar toda la información técnica para que tu negocio pueda operar, pero el gran mensaje es poderte decir, ven, abre la mente, abre absolutamente todo lo que tienes y estés dispuesto a dejarte enseñar, porque lo primero que tenemos que aprender es a desaprender lo que ya aprendimos, que es una carrera equivocada y más si estudiaste en una universidad latina o si tienes conocimiento latino, que ya lo hemos dicho un líder tiene que ser conciso, claro y sobre todo humano, esto es ser un buen líder ojo, aquí hay una ambivalencia fuerte porque es que quiero que lo entiendan que a pesar de que un líder tiene que ser fuerte tiene que ser humano, tiene que ponerse en los zapatos y en los pantalones de las demás personas, sobre todo en el mercado porque es que cuando tú eres dictador piensas que todo lo que estás haciendo es bueno, y más si tienes buenos resultados pero tienes que hacer un paréntesis en algún momento de tu proceso y ver el mercado y ver todo tu equipo desde otro punto de vista como si fueran ellos, como te estás viendo tú esa es una de las mejores maneras de ver esa retrospectiva y de esa retroalimentación como tal ¡Suscríbete al canal!